El sistema va dedicado para Cristian Chiquitina, el pirata de Missa Galicia ¡Esa! No sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de vivir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirme que nos queremos, dejarme ir al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así No te veo amor, no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que cierre Sabemos renunciar al juego de la mentira Maldita comodidad por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Amor, decirle que nos queremos, deja libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, tendré que acostumbrarme